Según el FMI, los activos públicos no financieros representan el 54% del PIB de los países. Una correcta gestión de dichos activos conlleva importantes beneficios económicos y financieros para los países y su ciudadanía. Por ejemplo, en Corea del Sur una gestión más eficiente de los activos públicos ha resultado en ingresos reales adicionales para el Estado de casi 900 millones de dólares por año. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, las sociedades no han aprovechado los numerosos beneficios potenciales que podrían generar sus activos públicos. ¿Cómo maximizar el valor económico y social de los activos públicos? Esta es la pregunta central de la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo. Nuestra riqueza inexplorada hacia una gestión moderna de los activos públicos. Esta publicación se basa en la literatura, normas internacionales y en las mejores prácticas implementadas por países como Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido. Además de países de la región como Brasil, Ecuador y México. A partir de su análisis, se plantea que para maximizar el valor socioeconómico de los activos del Estado, es necesario abordar y desarrollar sistemáticamente seis componentes críticos íntimamente relacionados entre sí, como son Un esquema de gobernanza sólido, disponibilidad de registros e información, mecanismos de financiación alineados y suficientes, gestión de riesgos permanente, herramientas de medición, mejora continua y auditoría, planeamiento estratégico de los activos y su portafolio, de manera que contribuyan a los objetivos organizacionales. En breve, el análisis destaca que la optimización de la gestión de los activos públicos ha resultado en Ganancias sustanciales. Por ejemplo, el Estado Minas Gerais de Brasil generó ahorros reales por 50 millones de dólares anuales al consolidar distintas oficinas públicas en una sola ubicación. Una administración de bienes transparente, como lo hizo Corea del Sur al implementar un sistema electrónico estatal de enajenación de activos, ONBIT, garantizando la trazabilidad y publicidad de los procesos. Nuevos ingresos fiscales, como el acuerdo de 750 millones de dólares entre MIT y el gobierno de los Estados Unidos para desarrollar el Centro de Sistemas de Transporte en Cambridge, Massachusetts, que implica nuevas inversiones de capital, nuevas inversiones sociales, con espacios públicos a disposición de la población. Un servicio público más sostenible y de mayor calidad, como el Reino Unido, que relocalizó estratégicamente oficinas públicas a zonas menos privilegiadas de Londres, reduciendo en un 50% el número de costosos edificios gubernamentales en el centro de la ciudad. ¿Cómo estos resultados pueden ser utilizados para mejorar las políticas públicas? Lo que aprendimos en esta publicación es directamente aplicable a todos los países de América Latina y el Caribe, pues todos compartimos desafíos más o menos similares en cuanto a la administración de nuestro patrimonio. Es decir, si usted es un ministro de Hacienda o de Infraestructura, sea de un país o de un gobierno subnacional, en esta publicación encontrará ideas concretas, construidas a partir de experiencias reales, de cómo mejorar sus inversiones a partir de los recursos que usted ya posee. Una gestión profesional de los activos públicos no solo ayuda a la sostenibilidad de las finanzas públicas, también ofrece muchos beneficios a los países, como por ejemplo mayor transparencia, más confianza en cómo el Estado gestiona sus activos, un desarrollo de temas a veces no tradicionales, como el patrimonio artístico, o servicios ciudadanos que están vinculados con la productividad. Por eso, alentamos a los gobiernos a incorporar buenas prácticas documentadas, como las que se presentan en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y manifestamos nuestro compromiso de ayudar a nuestros países en esta senda de fortalecer la gestión de activos.